Hola y bienvenidos a los Juguetes de Marty. Hoy les tengo el gran unboxing del esperado 3-pack de Spider-Man No Way Home de la gente de Marvel Legends con las figuras del Spider-Man de Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland. Y este 3-pack yo lo conseguí en la página de HasbroPulse.com. Y una de las controversias con este 3-pack es la falta de accesorios, especialmente las cabezas sin la máscara de estos 3 Spider-Man. Entonces acá tenemos a este 3-pack de Spider-Man No Way Home y ahí los vemos a los 3 Spider-Man de esa tremenda película que a mí me gustó mucho. Obviamente yo sé que no es perfecta, tiene ahí sus plot holes como se dice, pero igual es una película que he visto varias veces y la volveré a ver. Entonces acá están las 3 figuras. Ahí está Tobey, Tom Holland y Andrew Garfield. Y ahí están los accesorios que traen estas figuras. Yo personalmente no soy muy fan de este tipo de telas de arañas, así que de repente estaré comprando unas costumizadas. Entonces esta caja tiene bonito arte y ya saben es ese tipo de caja eco-friendly, nada de plástico, solo papel y cartón. Entonces vamos a liberar a estos 3 Spider-Man. Y ahí salen las figuras. Ahí están. Licencias y créditos. Y ahí vemos a los 3 Spider-Man. Acá están sus manos extras. Telas de araña. A ver qué más hay por acá atrás. Lo mismo. Entonces, bueno, voy a liberarlos de su prisión de cartón y papel. Y vamos a empezar acá con el Spider-Man de Tom Holland. Y esta versión se ve mucho mejor que la otra versión con el traje integrado, el integrated suit. Creo que acá las telas de araña son de diferente color y eso lo hace ver más chévere, en mi opinión. Le da más dinamía al traje y creo que tiene un poco de textura. Sí, sí hay relieve. Hay textura muy chévere. Me gusta cómo brillan esos colores dorados en el traje y también los colores rojos y azul se ven muy, muy bacanos. Y esta figura tiene detalles y relieves en todo el traje. Como pueden apreciar acá en las partes de la bota, en las partes rojas donde están las telas de araña. En las partes doradas también ahí hay textura y relieve. En todas las partes azules, como acá en el pantalón, en el muslo, ven ahí esos detalles con relieve. Obviamente acá en todo el pecho y una vez más podemos ver, especialmente en esta parte de acá, relieve y textura en color dorado. Lo mismo podemos apreciar acá en la espalda. Miren acá esta parte azul. Acá en las manos también pueden apreciar detalles. Y miren sus dedos están medio doblados ahí. Y el esculpido del rostro ahí también se ve muy bien. Y también podemos apreciar ahí los detalles, la textura, el relieve. Y por ahí se le puede encontrar ahí uno que otro defectito de pintura. Ahí se le ha salpicado del color negro. Ahí por acá también el brazo le encontré otro que son pequeñeces que a mí personalmente no me fastidian mucho. Cosas de repente que uno las puede arreglar. Y Tom Holland obviamente es el más chaparro de los tres actores. Entonces es la figura más pequeña que está en sus cinco pulgadas y media y un poquito más. Entonces veamos qué tal se mueve acá Tom Holland, Spider-Man. Abre esa cabeza. Muy bien. Adelante para atrás. A ver esos brazos. Ahí tiene la articulación mariposa. Muy bien. Acá se puede mover esta articulación. Y tenemos doble articulación acá en el codo. Ahí está un poquito más tieso. Ahí ya dobló. Muy bien. Acá las manos. Adelante para atrás. Para los costados. Perfecto. Acá el pecho. A ver. Suena. Muy bien. Para adelante para atrás. La cintura. Ahí. Muy bien. A ver esas piernas. También para adelante para atrás. A ver qué tanto se abren. Ahí está. Tiene que estar ahí. Agilito. Flexible. El muslo se mueve. Acá tenemos doble articulación en la rodilla. Muy bien. Acá no tenemos articulación. Pero acá en el pie sí. Y no tiene articulación acá en la punta de los dedos. Está un poquito más tieso acá este Tom Holland. Pero no tanto en las piernas. Yo creo que sí está bien. Más que todo acá en las rodillas. Y en el codo. Pero de ahí sí se mueve bien. Y acá este Spider-Man viene con un par de manos extras. Una haciendo puños. Las otras ahí tirando sus telas de araña. Y las dos están bien detalladas también. Acá están las famosas telas de araña. Y como dije yo no soy muy fan de este tipo. Así que les estaré comprando unas costumizadas. Entonces ahora lo deben estar viendo ahí en una pose clásica. Una pose que hemos sacado de la caja. Entonces ahora le he cambiado una de las manos y lo tenemos en una de esas poses clásicas saltando y tirando ahí sus telas de araña. Ahí se ve muy cool este Spider-Man de Tom Holland. Me sorprendió mucho. No pensé que me iba a gustar tanto. Pero yo creo que sí han hecho buen trabajo. Entonces ahora voy a traer acá mi otra versión del Spider-Man con el traje integrado. Y vemos ahí muchas diferencias. Especialmente en los colores. Y como les dije acá esta parte de acá no tiene ningún color en lo que es la tela de araña. Esto se ve mucho mejor. Es una figura superior. Y definitivamente que me gusta mucho más este color azul que este otro que tiene esta figura. Que en verdad estoy seguro qué color es. Esta figura definitivamente es superior en todo sentido. Entonces ahora acá tenemos al Spider-Man de Andrew Garfield que se robó todas las escenas en las que estuvo en la película Spider-Man No Way Home. Y esta también es mi primera figura acá del Spider-Man de Andrew Garfield. Yo no he tenido ninguna de estas. Y estoy contento de finalmente poder tener por lo menos una. Por lo menos la de esta versión de esta película que a mí me gustó mucho. Y una de las primeras cosas que me doy cuenta y no estoy seguro qué pensar es esta parte del cuerpo. En verdad lo hace ver medio raro. Uno pensaría que esta parte de acá de repente debería ser un poco más delgada. Pero tenemos que acordarnos que esta versión de este Spider-Man él ya debe tener unos treinta y tantos por lo menos. Y ahí tiene la barriguita de un padre de familia. Un dad bot como se dice. Y bueno por ahora eso es lo único que lo hace ver medio raro. Pero aparte de eso me encanta el diseño de este traje. Esta figura también está bien detallada por todas partes. Miren todas estas partes ahí con las telas de araña. Hay relieve, hay textura en todo el traje. En todas las partes acá de azul también podemos apreciar ahí el detalle. Y a ver ese esculpido del rostro también está bien detallado. Este Spider-Man tiene la cabeza pequeña pero sí está proporcionada al cuerpo. Entonces ahora lo vamos a medir y este Spider-Man de Andrew Garfield está en sus seis pulgadas y un poquito más. ¡Wow! Qué chévere acá su logo está ahí en pintura negra y acá atrás está en pintura roja. Entonces ahora vamos a ver qué tal se mueve este Spider-Man Andrew Garfield. Vamos a empezar acá por la cabeza, para los costados, para adelante, para atrás. Muy bien. También esta figura tiene la articulación mariposa. Ahí para esas tremendas poses. Está un poquito más activo. No, no mucho. Ahí tenemos toda esa articulación acá. Doble articulación en el codo y acá podemos mover las manos para adelante, para atrás y gira también. Muy bien. Y la ingeniería de este Spider-Man es un poco diferente a la de la versión de Tom Holland acá en el pecho. Ahí pueden ver gira de esta manera y se mueve para adelante, para atrás. También se puede mover acá en la cintura para adelante, para atrás. Entonces creo que no gira. No, esa es la diferencia. A ver acá esas piernas para adelante, para atrás. Muy bien. Se estiran. Ahí lo tenemos. Tiene que estar agilito. El muslo. Doble articulación en la rodilla. Definitivamente este Spider-Man se mueve mejor que de Tom Holland. Acá el pie. Muy bien. Y no podemos mover acá la punta de los dedos. Sí, este Spider-Man sí se está moviendo muy, muy bien. Y acá este Spider-Man también viene con un par de manos extras. Ahí estas acá los tiene tirando ahí sus telas de araña. Y estas acá son iguales a las otras que ya tiene puesta. Un puño y una mano extendida ahí para esas tremendas poses. Y como pueden apreciar también están bien detalladas. Hay relieve, hay textura. También viene ahí con una de estas telas de arañas que no me gustan, no me gustan. Entonces le voy a cambiar de manos a este Spider-Man. Hagamos eso. Y entonces acá tenemos al Spider-Man de Andrew Garfield en una pose clásica. También se ve increíble. Y algo que me olvidé de mostrar es acá este detallito. Acá pueden apreciar ahí donde le salen supuestamente las telas de araña. Simplemente hay color rojo. Tiene un poquito de detalle ahí, pero igual muy chévere que lo puedan incluir. Y algo que de repente me hubiera gustado que manden es una mano abierta más o menos para que agarre sus telas de araña para posarlo ahí como si estuviera colgando. O también para que lo pueda agarrar con las dos manos, como hemos visto que puede hacer el Spider-Man de Tobey Maguire de Sage Figuarts. Pero de repente eso ya es pedir demasiado. Entonces esta figura también me está gustando mucho. Aún no estoy seguro que pensar de esta parte de acá del cuerpo. Pero aparte de eso me encanta el diseño del traje, la pintura, el esculpido. Se ve increíble. No sé cuál de estas dos me está gustando más. Hasta ahorita están en un empate. Entonces acá por último tenemos al Spider-Man de Tobey Maguire. La versión de Spider-Man No Way Home. Y la figura se ve bien. Yo creo que tiene buenas proporciones. No sé si me gustaría que los brazos sean un poquito más anchos, un poquito más gruesos. Pero no, está muy muy bacana. También está bien detallada por todas partes y me gusta mucho cómo brilla esa pintura roja y cómo brillan a esos detalles de la tela de araña que parecen como si fuera un plateado. Porque esto no es blanco. Y aparte la versión es Sage Figuarts. Las telas de araña también son como un plomo. Y acá también el traje tiene relieve, textura, pero no tanto como acá. Y al igual que el traje de Andrew, acá su símbolo es color negro y acá atrás color rojo. Y a ver ese esculpido de rostro. También ha hecho buen trabajo. Definitivamente me gusta cómo brillan esos colores de todo el traje. Una vez más, como digo, está haciendo la versión de Spider-Man No Way Home. En edad debe estar ahí a finales de sus 30 o a mediados de los 40. Entonces como que también tiene ahí un cuerpo de papá, un dadbot. Yo creo que sí está bien la figura. Entonces ahora lo vamos a medir y está en sus casi casi 6 pulgadas. Entonces veamos qué tal se mueve este Spider-Man. La cabeza para los costados muy bien. Adelante para atrás. Ahí el cuello no. Ahí esta figura también tiene la articulación mariposa. Tenemos articulación acá y doble articulación en los codos. A ver acá esos puños se mueven y también lo podemos mover para adelante para atrás. Esta figura tiene una articulación parecida a la de Andrew. Acá en el pecho que se puede mover ahí para los costados y acá en la cintura prácticamente para adelante para atrás y no se puede girar. A ver esas piernas también para adelante para atrás. A ver acá para atrás es lo máximo que da y especialmente acá por esto. A ver si se abre de piernas. Si se puede abrir de piernas. Muy bien. El muslo se mueve. Doble articulación acá en la rodilla. Uy está mac tieso. Ahí está. Y acá este Spider-Man parece que tiene articulación acá. No lamentablemente. Pero acá en el pie. Ahí está. Muy bien. Y no hay articulación en los dedos. Este Toby está ahí un poquito un poquito mac tieso. De repente voy a tener que aplicarle un poco de calor. Entonces acá este Spider-Man de Toby Maguire también viene con un par de manos extras. Ahí tirando sus telas de araña. Y acá con las manos abiertas. Ahí para una pose muy chévere que vamos a intentar. Y por supuesto que viene acá con su tela de araña. Entonces ya lo deben estar viendo ahí en esa pose que hemos sacado de la caja. Una pose también clásica que hemos visto en la película. Y se ve increíble. Y ahora acá tengo a Toby en una pose ahí como si estuviera colgado de un edificio de una ventana. ahí apoyándose. Y está tirando ahí su tela de araña. Yo creo que así también se ve muy chévere. Así también lo hemos visto varias veces en las películas. Y cuando doblamos acá un poco su cuerpo sí se ve medio raro. Así como se ve el Mads Morales de Marvel Legends. También hay medio jorobado. Definitivamente que no lo podemos doblar mucho para que no se forme ahí esa joroba. Entonces hay que tener cuidado ahí con esas poses. Entonces déjeme traer acá mi otra versión de Toby Maguire de Sedge Figuarts. Obviamente hay diferencias en tamaños y en colores. Yo creo que ahí me gusta mucho más esta versión. Estos colores un poco más brillantes. Me gusta cómo brillan con la luz. A comparación de esta versión que tiene ahí un poco de colores más opacos. Pero igual esta versión de Sedge Figuarts en articulaciones le da su tanda a este Spider-Man. Y las proporciones del cuerpo también son un poco superiores acá en la versión de Sedge Figuarts. Y también noto ahí una diferencia en las cabezas. Creo que me gusta más también la de Sedge Figuarts. Y creo que estas dos figuras sufren en la manera que se ven por atrás. Algo en lo que este Spider-Man de Sedge Figuarts está sufriendo es en que las piernas ya están un poco sueltas. Entonces ese punto de repente se lo vamos a dar a este Spider-Man que está más tieso. Pero con un poquito de agua caliente o con la secadora podemos arreglar eso y queda muy chévere. Definitivamente que esta figura de Sedge Figuarts es superior en todo sentido menos en la pintura. Entonces eso ya va a depender de ti. Si quieres gastar el dinero en este Spider-Man Sedge Figuarts que está casi 100 dólares. También depende mucho si estás coleccionando solo Marvel Legends. Entonces definitivamente que necesitas a este Spider-Man en tu colección. También si es que no tienes ninguna otra versión de este Spider-Man de Tobey Maguire lo necesitas. Entonces acá tenemos a estos tres Spider-Man de la película Spider-Man No Way Home figuras de Marvel Legends. Y los tenemos al lado de las figuras de McFarlane Toys de la nueva película de Flash. Y si no han visto los unboxings de estas figuras no se olviden de chequearlos y también suscríbanse si no están suscritos a mi canal. Y como ya sabemos la diferencia más grande entre figuras de McFarlane Toys y Marvel Legends es el tamaño. Creo que también muchos de nosotros estamos de acuerdo que los esculpidos de rostros de las figuras de Marvel Legends son mejores que las McFarlane Toys. Y ahora los tenemos al lado de las figuras de la película Spider-Man Across the Spider-Verse. Figuras que también son de la marca Marvel Legends. Y el diseño de los personajes, proporciones de cuerpos son muy distintas ya que estas figuras de Across the Spider-Verse fueron hechas para animación. Creo que estas nuevas figuras de Spider-Man No Way Home tienen mejores articulaciones. Pero creo que las figuras de Spider-Man Across the Spider-Verse tienen colores que llaman más la atención, más brillantes y los diseños de los personajes también están increíbles. Y ahora acá tenemos a estos tres Spider-Man al lado de figuras de NECA, de personajes live action, personajes ochenteros. Tenemos a Robocop, Mary McFly y Terminator. Estas figuras de NECA son un poco más grandes en escala y al igual que estas figuras de Marvel Legends también tienen bonita pintura y bonitos detalles en todo el cuerpo. Y ahora los tenemos al lado de otras versiones de Spider-Man, también de la gente de Marvel Legends. Tenemos ahí al Spider-Man Retro Carded, al Spider-Man japonés y al Spider-Man de Spider-Man and His Amazing Friends. Casi todos están del mismo tamaño a excepción del Spider-Man Tom Holland. Y entonces acá tenemos a estos tres Spider-Man. Para mí el problema más grande han sido algunas de las proporciones, especialmente con la figura de Tobey Maguire y de Andrew Garfield. Y como dije, no sé si lo han hecho a propósito, porque acuérdense que estos dos personajes en la película son mayores. No son los mismos personajes que cuando los vimos en sus propias películas. Aparte de eso, yo creo que las figuras se ven muy muy chévere en pintura, en detalles, en el traje, en esculpido. En verdad me encanta que los trajes de estas figuras tengan un montón de textura y relieve. Y si tengo que rankearlas, yo creo que le voy a dar un empate a la figura de Tom Holland con el Spider-Man de Andrew Garfield. Porque como les dije, esta figura de Tom Holland en verdad tiene una pintura y detalles increíbles en todo el traje. Tiene un gran diseño. Es una figura superior a la otra versión con el traje integrado. Y con la figura de Andrew me fastidia un poquito ahí lo del estómago. Yo creo que dependiendo del ángulo no se ve tan mal, pero es mi primera figura del Amazing Spider-Man, así que estoy muy muy contento. Una vez más tengo que repetir que me ha encantado la pintura y el esculpido de esta figura. Y por supuesto que todos los detalles en el traje con relieve, con textura, yo creo que sí está muy muy chévere. Y yo creo que lo mejor de esta figura de Tobey Maguire definitivamente es la pintura y los detalles en el traje. Y me parece que he visto ahí algunas fotos o videos de algunos coleccionistas que ya les llegó su tripack y han tenido más problemas de pintura, más errores. Yo a la única figura que le he encontrado más errores de pintura creo que ha sido al de Tom Holland. Entonces la pregunta del millón, ¿te recomiendo este tripack de figuras de Spider-Man, de Spider-Man No Way Home? Y bueno, lo que tengo que decir es, depende. Si no tienes ninguna versión del Spider-Man de Tobey Maguire o Andrew Garfield, por supuesto que te recomiendo estas figuras al 100%. Como he dicho, no son perfectas, pero tienen demasiados puntos a su favor. Y por supuesto que se entiende si quieres guardar tu dinero y comprarte las S.H. Figuarts. Otra razón por la cual de repente no quieres comprar estas figuras es porque no traen los cambios de cabezas y eso se entiende. Por el precio de casi 100 dólares, la gente de Marvel Legends tenía que mandar los rostros sin la máscara. Entonces yo personalmente sí estoy contento con estas figuras. Yo no tenía ninguna versión de Andrew Garfield del Amazing Spider-Man y del Spider-Man de Tobey Maguire solo tenía el S.H. Figuarts. Yo sé que mucha gente tiene el de Toybees que yo nunca conseguí. Y creo que también hay una versión de Mafex del Amazing Spider-Man, pero esa sí está bien Carolina. Entonces déjenme saber en los comentarios ustedes qué opinan, si ustedes las van a comprar, si prefieren esperar por las Mafex o las S.H. Figuarts o si prefieren conseguir algunas versiones antiguas y de repente costumizarlas. Yo creo que los coleccionistas que no tienen ninguna de estas versiones de Spider-Man van a estar muy contentos. Y acuérdense lo que siempre digo, el coleccionismo no es perfeccionismo. Entonces bueno, no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Hasta la próxima.